Somos más del 54% de la población salvadoreña actual, pero lamentablemente en las decisiones políticas y en los espacios políticos aún no somos mayoría. Esta asamblea pues está luchando por generar espacios para mujeres y por supuesto ahora contamos con 24 diputadas, decirles que en Nuevas Ideas también contamos entre propietarias y suplentes con 43 mujeres que están representando a todas las salvadoreñas, pero el trabajo todavía hay mucho que hacer a nivel de alcaldías, solo 30 mujeres son alcaldesas. Entonces eso habla de que ya hemos avanzado, pero que debemos seguir avanzando. La violencia política contra la mujer ha estado muy marcada en los últimos años, entonces el llamado está también a que respetemos los diferentes espacios para que las mujeres también no sean víctimas de violencia política, porque muchas veces las mujeres son víctimas de esta violencia únicamente por su apariencia o ataques hacia su apariencia, hacia su cuerpo, hacia el papel que juegan o hacia su condición de mujeres. Así que el llamado está para que la población salvadoreña también, las mujeres, votemos por otras mujeres, porque sabemos que si somos mayoría podemos ser representadas también por mujeres en estos espacios, pero esto se construye de la mano con los hombres también, el tema de la igualdad es un tema que debemos trabajarlo ambos, que debemos estar todos conscientes, debemos educar a nuestros niños y niñas también, para que ya estas futuras generaciones que están viviendo ya un país libre de violencia, también le apuesten a la igualdad entre hombres y mujeres. En las redes sociales, por ejemplo, cuando usted presenta un contenido, en mi caso hay mucho ataque verbal, ¿verdad?, que es por pelón, tobogán de pioco, cabeza de rodilla, un montón de insultos que yo al final yo los termino agarrando ya hasta con humor, o le pongo gracias, Dios te bendiga, ¿verdad? Pero ¿será ese el miedo que tendrán algunas mujeres? Porque me dicen, ¿y vos cómo aguantás, Omar? Tanto insulto que te estén ahí denigrando, tenés que tener dignidad. ¿Qué nos puede decir de la dignidad cuando nosotros estamos luchando por una mejor comunidad? Sí, definitivamente hay muchas expresiones de violencia, tanto para hombres como mujeres. Los ataques a las mujeres también a veces suelen ser un poco más a su dignidad, más a su entorno, incluso atacando a su familia. Entonces debemos cuidar la información que estamos proporcionando en diferentes medios. Ya hemos escuchado cómo hay estas organizaciones que quieren coartar la libertad de expresión, pero como salvadoreños nosotros le estamos diciendo sí a la libertad de expresión, el que estén todos ustedes acá es una muestra de eso. Así que debemos utilizarla de manera responsable para no atacar la dignidad de las personas, para no atacar su condición bajo ningún motivo. Y todos debemos ser tratados por iguales. Así se está construyendo un nuevo país, pero esa también es tarea que todos debemos contribuir desde nuestros espacios. Ustedes como creadores de contenido tienen una tarea muy importante, una tarea que yo admiro mucho, debido a que pasan horas y horas editando, horas y horas tratando de crear todo ese contenido que busca informar a la población sin un sesgo, sino más bien objetivamente. Entonces, a esas labores a las que le debemos apostar. Nosotros como diputados también utilizamos los canales de redes sociales, así que para estarle informando a la población salvadoreña la verdad de lo que está pasando en nuestro país, gracias a Dios ahora contamos con estos canales de información que también permiten que la gente que está fuera de nuestro país conozca la verdad de todo lo que está pasando acá, las verdaderas transformaciones que estamos viviendo y de verdad agradecerles por estar acá y decirles que la Asamblea Legislativa va a seguir siendo su casa, ahora es la casa del pueblo salvadoreño. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de que semana a semana vienen salvadoreños que viven en el exterior, nos visitan, vienen creadores de contenido, vienen los amigos periodistas también y pueden vivir de primera mano todo lo que está pasando acá. Así que el tema de la discriminación debemos erradicarlo todo desde nuestros espacios, desde nuestras redes sociales, desde nuestro diario y cotidiano vivir y esta Asamblea también está generando reformas a diferentes leyes para proteger a las mujeres en contra de ataques incluso en estos medios digitales para que darle una protección a todas las mujeres, seguir fortaleciendo esos marcos y así fomentar la igualdad y la participación de todas las mujeres en las diferentes esferas de nuestro país porque no tienen que ser diputadas, no tienen únicamente que estar en un espacio público para ser sujetos de derechos. En cualquier área en la que se desempeñe una mujer tiene que estar protegida y debe ser sujeta de derechos. Las personas anónimas que hacen caricaturas ofensivas hacia la mujer inclusive, hoy por ejemplo en un periódico muy grande aparecen dos sujetos con traje de vestir y uno le dice, ¿sabes qué? Hay 400 mil ninis, ni trabajan ni estudian y entonces viene y le responde el otro, yo no sabía que habían 400 mil diputados. ¿Cómo se puede usted defender? No trabajan, no estudian, es cierto, es falso. ¿Qué nos puede decir diputada? Bueno, estas son posturas lamentables pero es parte del ejercicio democrático. Acá en nuestro país nadie está siendo coartado de opinar en la manera en la que decida hacerlo. Esta asamblea legislativa se ha diferenciado porque los diputados somos muy activos, venimos a nuestras comisiones, estamos en el pleno legislativo y aparte hacemos trabajo en el territorio. Yo admiro mucho la labor que están haciendo mis colegas y amigos diputados y diputadas, los veo de lleno en el territorio escuchando las necesidades de la población salvadoreña y luego vienen a trabajar a esta asamblea legislativa para convertir esas necesidades en leyes y proyectos que van a beneficiar a la población salvadoreña. Y la población está consciente de eso. Yo he tenido la oportunidad de ir a varias comunidades donde la gente me dice, aquí nunca habíamos recibido a un diputado, aquí ni sabíamos quiénes eran los diputados de antes. Entonces eso nos llena mucho de orgullo pero también de mucho compromiso para seguir trabajando de la manera fuerte en la que lo hemos venido haciendo, apoyando, por supuesto, a esos proyectos que van a beneficiar a la población salvadoreña bajo la visión del presidente Nayib Bukele que me parece que está impulsando proyectos que nunca habíamos visto en la vida de nuestro país y que bueno que nosotros podamos ser este relevo generacional en la asamblea legislativa que estamos formando parte de esta nueva historia.